Su bendición y les agradezco tanto por estar siguiendo mi vida a la red social, de igual manera hay algunas cosas que he estado detenido porque he estado tratando de hacer escritos para que cada canción salga bien, gracias a Dios me estoy recuperando, todavía me falta, el 5 de abril voy a estar en el canal 27 de este año 2021, todavía me faltan unas cositas más que mejorar en mi garganta, pero gracias por estar ahí al tanto de toda esta información y suscríbanse al canal de YouTube.